Salvatore de Israel, hoy te adoramos, hoy a Cristo nos mostramos a sus cremes, Hijo del Altísimo, hoy te adoramos, rata la paz que da nuestro corazón. Y aquí tu pueblo proclamado, tu poder, Voces solo bien lograr, Voces de verdad, Hijo del Altísimo, hoy te adoramos, rata la paz que da nuestro corazón. Hijo del Altísimo, hoy te adoramos, rata la paz que da nuestro corazón. Amén. 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 Amén.